A ver, sí, que diga lo que tenga que decir, porque lo dicen, el rey me lo tapa, no, no, no. En serio, casi como una hora ahí, todas las amigas de su historia ya están igual, en serio. Así es. ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes esperando? También una hora. Lo que pasa es que hay muchos que quieren cantar, entonces tenemos que llevárnosla poco a poquito, por si no, se nos desespera la raza. Ojalá nos disculpas. No, claro que sí. Ya está. ¿Ahora sí tu nombre? Linda. Linda, ya que me echó frijoles y todo, ¿verdad? Bien, vaya, le doy chanza. ¿Dónde vive Linda? En el segundo residencial de Las Puentes. En el segundo residencial de Las Puentes, Linda. ¿Le hace honor a su nombre, mamá? Está chula y preciosa la chiquilla. ¿A quién le quiere dedicar la canción? Bueno, primeramente a la colonia donde vivo, a la preparatoria 7, especialmente el grupo 6 de cuarto. Para Mayra, para las dos Mayra, para Karen, para Torre, para mi hermano Roosevelt, para Fabiola, y para todos, para todos los de Las Dietas de Las Puentes. Ya está. ¿La canción que tú quieres cantar, cuál es? Es la de Avísame. ¡Avísame! Se aproxima nuestro adiós por capricho del destino, ignorando que este amor llevaba muy buen camino, pero nunca imaginé que el silencio llegaría a mi corazón, qué buen, mis canciones de alegría. He querido agradecer lo que tú me has enseñado, el idioma del amor, lo he aprendido enamorada. El día cuida, cuida tu voz, el cariño que sentía, hoy se acerca el adiós, yo te pido, pida a mirar. Antes que te alegres, avísame, antes que me alegres, avísame, antes que me alegres, avísame. Sin faltar quiero sentir la caricia de tus manos, al momento descubrí una sonrisa en tus labios, de este amor o triste adiós, y por siempre despedida, el recuerdo de los dos, quedará siempre en mi vida. He querido agradecer lo que me has enseñado, el idioma del amor, lo he aprendido enamorada. El día cuida, cuida tu voz, el cariño que sentía, hoy se acerca el adiós, yo te pido, pida a mirar. Antes que te alegres, avísame, antes que me alegres, avísame, antes que te alegres, avísame. Antes que te alegres, avísame, antes que me alegres, avísame, antes que te alegres, avísame. Así que me alegres, avísame, antes que te alegres, avísame, antes que te alegres, avísame. ¡Vaya, un aplauso! Fuerte que se oye, más amiga. Linda, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que canta muy bonito? Canta muy bonito, ¿verdad? ¿A qué baila te gustaría ir? Al de Club de León. ¿De aquí de San Nicolás o el de Monterrey? No, que sí. Bueno, es que el de, en el Club de León Monterrey va a ser el viernes, va a estar nosotros. Y aquí en la cueva de San Nicolás es el domingo, va a estar Rainbow Junior. ¿Esto es el de la cueva? Al de la cueva, al del domingo, al de San Nicolás. Ahí el muchacho que me se arroja te va a dar los dos boletes. Hasta luego, linda, muchas gracias. Y discúlpanos, ¿ok? ¿Qué, tú también, qué pasó? ¿Por qué? ¿No? Que no me dejaba, yo como que ya me venía. Sí, eso lo sabemos. ¿Cómo te llamas? Lucy. ¿Y dónde vive Lucy? En Las Puentes. ¿Qué sector? Quinceavo. En Quinceavo. ¿A quién le quieres dedicar la canción? Pues, para un chavo que, pues, no es hombre. Un chavo que no es hombre, es maricón, maricón. Pues, no sé, pero, pues, digo que no es hombre. Nada de nada, nunca. Nada, nada. Ahí está. No, pues, así está mal la onda, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Pues, bueno, se llama Juan Luis. ¿Juan Luis? ¿Anda aquí en el baile? Sí, es de forma chava. O sea, le estás diciendo a la chava de una vez que no se atore porque es maricón. Sí, que se cuide, porque si no le va a pasar lo mismo. O sea, nada de nada, no le va a pasar nada. Sí. O sea, ¿y cuántos años tienes? Catorce. Catorce. Dale. ¿Alguien más le quiere dedicar la canción? Bueno, pues, la que voy a cantar es para un chavo que también anda aquí, va, pero, pues, está chulo, está chulo, ¿verdad? Ese está chido. ¿Y ese sí es hombre? Ese sí es hombre. ¿Y cómo se llama? Bueno. Ah, andale. Ok. Sale la canción que alguien quiere cantar es... A ver, permítame. Bueno, para David, para Héctor, Lupe, pues, para todas las razas que vienen conmigo que me trajo. Ok. ¡Ganas de besarte! ¡Ganas de besarte! Tengo muchas ganas de besarte, amor, hay amor, hay amor, en las noches ya no puedo ni dormir, tu recuerdo sigue en mí. Tengo muchas ganas de besarte, amor, hay amor, hay amor, en las noches ya no puedo ni dormir, tu recuerdo sigue en mí. No, 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 no. No, 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 ni decir en mí. Olvidando rincones, tengo muchas ganas de pensarte amor Ay amor, ay amor, en las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en fin Tengo muchas ganas de pensarte amor Ay amor, ay amor, en las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en fin Quisiera sentir otra vez tus besos, tus manos acariciando mi piel Cualquiera nostalgia llegas a mi, escribo una carta y te digo así Tengo muchas ganas de pensarte amor Ay amor, ay amor, en las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en fin Tengo muchas ganas de pensarte amor Ay amor, ay amor, en las noches ya no puedo ni dormir Tu recuerdo sigue en fin Ok, la fácil afuces de lleno Ok Ok